Relatos imperecederos Un podcast dedicado a las novelas de John Ronald Rewell Tolkien Relatos imperecedores A esa hora llegó Lucien Y erguida sobre el puente que conducía a la isla de Sauron Cantó un canto que ningún muro de piedra podía detener Beren la oyó y pensó que soñaba Pues arriba brillaban las estrellas y en los árboles cantaban los ruiseñores Y como respuesta cantó un canto de desafío Que él había compuesto en alabanza de las siete estrellas La hoz de los Valar que Varda había colgado sobre el norte Como signo de caída de Morgoth Luego las fuerzas le faltaron y se desmoronó en la oscuridad Pero Lucien oyó la voz que le había contestado Y entonó entonces un canto de gran poder Los lobos aullaron y la isla tembló Sauron se encontraba en la alta torre envuelto en negros pensamientos Pero sonrió al oír la voz Porque sabía que era la hija de Melian La fama de la belleza de Lucien Y de la maravilla de su canción Hacía ya mucho que habían traspasado los muros de Dorias Y Sauron pensó que podía capturar a Lucien Y entregarla al poder de Morgoth Pues la recompensa sería grande Por tanto envió a un lobo al puente Pero Huan le dio muerte en silencio Sauron continuó enviando lobos uno a uno Y uno a uno Huan le aferraba por el pescuezo y los mataba Entonces Sauron envió a Drowlin Una bestia espantosa Ya vieja en el mal Señor y ancestro de los licántropos de Angband Tenía mucha fuerza Y la batalla entre Huan y Drowlin Fue larga y feroz No obstante por fin Drowlin escapó Y volviendo a la torre Murió a los pies de Sauron Y al morir le dijo Huan está allí Ahora bien Sauron conocía perfectamente Como todos en esa tierra El lado que le estaba decretado al perro de Valinor Se le ocurrió que él mismo lo cumpliría Por tanto tomó la forma de un licántropo La del más poderoso que hubieran dado por el mundo Y corrió a ganar el paso del puente Tan grande fue el espanto de la llegada de Sauron Que Huan saltó a un lado Entonces Sauron se abalanzó sobre Lucien Y ella se desvaneció ante la amenaza del espíritu maligno Que miraba por los ojos del lobo Y los inmundos vapores que le salían por la boca Pero antes de caer Ella le arrojó a los ojos un pliegue de la capa oscura Y él se tambaleó Dominado por una súbita somnolencia En ese momento saltó Huan Y así empezó la contienda entre Huan y Sauron el lobo Y los aullidos y bramidos Resonaron en las colinas Y más allá del valle Y los guardianes de los muros de Ered Wetrim Los oyeron a la distancia y se tumbaron Pero ni la brujería Ni el hechizo Ni el colmillo Ni el veneno Ni la habilidad demoníaca Ni la fuerza bestial Podían superar a Huan de Valinor Y apresó a su enemigo por el cuello Y dio con él por tierra Entonces Sauron mudo de aspecto El lobo se convirtió en serpiente Y de monstruo volvió a la forma de costumbre Pero no podía deshacerse de los dientes de Huan Sin abandonar el cuerpo por completo Antes de que el espíritu horrible de Sauron Dejara su oscura morada Lucien se le acercó Y anunció que le quitarían las investiduras de carne Y que el fantasma tembloroso sería devuelto a Morgoth Y le dijo Allí por siempre jamás Así desnudo Soportarás el desprecio de Morgoth Que te traspasará con la mirada A menos que me cedas ahora la posesión de tu torre Entonces Sauron se rindió Y Lucien tomó posesión de la isla Y de todo cuanto allí se encontraba Y Huan lo soltó Y enseguida Sauron tomó la forma de un vampiro Grande como una nube oscura sobre la luna Y huyó Coteando sangre del cuello sobre los árboles Y fue a Taur Nufuin Y vivió allí Llenando el sitio de horror Entonces Lucien se hirguió sobre el puente Y declaró su poder Y el encantamiento que unía piedra con piedra se deshizo Y los portones se derrumbaron Y los muros se abrieron Y los fosos quedaron vacíos Y muchos esclavos y cautivos salieron con asombro y turbación Protegiéndose los ojos de la pálida luz de la luna Pues habían pasado mucho tiempo Sumidos en la oscuridad de Sauron Pero Beren no salió Por tanto Huan y Lucien Le buscaron en la isla Y Lucien lo encontró Doliéndose junto a Felagund Beren estaba tan angustiado Que no se movió Y no oyó los pasos de ella Entonces creyéndolo ya muerto Lucien lo abrazó Y cayó en un negro olvido Pero Beren Saliendo a la luz Desde los abismos de la desesperación La levantó Y volvieron a mirarse Y el día que se elevaba Sobre las colinas oscuras Brilló sobre ellos Sepultaron el cuerpo de Felagund En la colina de su propia isla Que estuvo limpia otra vez Y la tumba verde De Finroth Hijo de Finarfin El más hermoso De todos los príncipes De los elfos Permaneció inviolada Hasta que la tierra cambió Y se quebró Y se hundió Bajo los mares destructores Pero Finroth Pasea con su padre Finarfin Bajo los árboles de Eldamar Ahora bien Beren y Lucien Tinubiel Estaban otra vez libres Y juntos recorrían los bosques Recobrada por un tiempo la alegría Y aunque llegó el invierno A ellos no los dañó Porque las flores no se marchitaban Por donde andaba Lucien Y los pájaros cantaban Al pie de las colinas Vestidas de nieve Pero Juan Que era fiel Volvió a la casa de Kelegorm Sin embargo El amor que los unía Ya no fue tan grande Hubo un tumulto En Nargothrond Porque allí se reunieron Muchos elfos Que habían sido prisioneros En la isla de Sauron Y se levantó un clamor Que las palabras de Kelegorm No lograron apaciguar Lamentaban amargamente La caída del rey Felagund Y decían que una doncella Se había atrevido A lo que no se había atrevido Los hijos de Theanor Pero muchos Advirtieron que era La traición Antes que el miedo A lo que había guiado A Kelegorm y Kurfin Así ocurrió Que los habitantes De Nargothrond Ya no se sintieron Obligados a obedecerles Y volvieron otra vez A la casa de Finarfin Y sirvieron a Orodred Pero él no permitió Que dieran muerte A otros hermanos Como deseaban algunos Porque el derramamiento De la sangre De los parientes Por parientes Haría que la maldición De mandos Pesara aún más Sobre todos ellos No obstante No obstante Ni pan Ni descanso Concedió a Kelegorm Y a Kurfin Dentro del reino Y juró Que en adelante Habría poco amor Entre Nargothrond Y los hijos De Theanor Así sea Así sea Dijo Kelegorm Y hubo una luz De amenaza En sus ojos Pero Kurfin Sonrió Entonces montaron A caballo Y se alejaron Y se alejaron De prisa Como el fuego Al encuentro Si les era posible De los hermanos Del este Pero nadie Quiso acompañarlos Ni siquiera Los que eran De su propio Linaje Porque todos Advirtieron Que la maldición Pesaba Sobre los hermanos Y que el mal Los seguía En ese tiempo Clebrimbor El hijo De Kurfin Repudió Las acciones De su padre Y se quedó En Nargothrond Pero Juan Iba siempre Detrás Del caballo De Kelegorm Cabalgaron Hacia el norte Pues estaban Impacientes Intentaban Pasar a través De Dimbar Y a lo largo De las fronteras Sententrionales De Toriath En busca Del camino Más rápido A Himring Donde vivían Maedros El hermano De ellos Y tenían Aún la esperanza De ir por ese Camino Pues estaba Cerca de las Fronteras De Toriath Evitando Nan Dungorded Y la lejana Amenaza De las montañas Del terror Ahora bien Se dice que Beren y Lucien Fueron de un lado A otro Hasta que llegaron Al bosque De Brethil Y se acercaron Por fin A los confines De Toriath Entonces Beren Recordó El juramento En contra De él mismo Resolvió Que cuando Lucien Llegara otra vez A la seguridad De su propia Tierra Él se pondría De nuevo En camino Pero ella No estaba Dispuesta A volver A separarse Y dijo Tienes que Elegir Beren Entre dos Cosas Abandonar La misión Y tu juramento Y llevar Una vida Errante Sobre la Faz De la Tierra O Mantener Tu palabra Y desafiar El poder Entroncinado De la Oscuridad Pero por Cualquiera De esos Caminos Yo te Seguiré Y nuestra Suerte Será la Misma Mientras Conversaban Juntos De esas Cosas Andando Sin hacer Caso De nada Más Quelegorm Y Curfim Llegaron De prisa Cabalgando Por el Bosque Y los Hermanos Les vieron Y lo Reconocieron Desde lejos Entonces Quelegorm Dio media Vuelta Y espoleó El caballo Hacia Peren Con la Intención De atropellarlo Pero Curfim Se volvió De pronto E inclinándose Alzó A Lucien Sobre la Montura Pues era Un jinete Fuerte Y hábil Entonces Beren Saltó De delante De Quelegorm Al caballo De Curfim Que pasaba Rápido Junto a él Y el Salto De Beren Alcanzó Renombre Entre Hombres Y Elfos Aferró A Curfim Por la Garganta Desde atrás Y echándose De espaldas Cayeron Juntos Al suelo El caballo Se encabritó Y rodó Pero Lucien Fue arrojada A un lado Sobre la Hierba Entonces Beren Empezó A estrangular Curfim Pero la muerte Se le acercaba Pues Quelegorm Cabalgaba Hacia él Con una Espada En alto En ese Momento Juan Olvidó Que servía A Kelegorm Y le saltó Encima De modo Que el caballo Se volvió Y no quiso Acercarse A Beren Por miedo Al gran Perro De caza Kelegorm Maldijo Al perro Y al caballo Pero Juan No se Alteró Entonces Lucien Se incorporó E impidió La muerte De Curfim Beren Sin embargo Lo despojó De pertrechos Y armas Y le sacó El cuchillo Angrist Que le colgaba Sin vaina A un costado Ese cuchillo Había sido Hecho Por Telchar De Nogrod Y atravesaba El hierro Como si fuera Madera verde Entonces Beren Alzando A Curfim Lo empujó Lejos Y le ordenó Que volviera A reunirse Con su noble Parentela Y quizás Allí Le enseñarían A dedicarse A empresas De mayor Valor Me quedo Con tu caballo Le dijo Para servicio De Lucien Y puede Considerarse Dichoso De librarse De amo Semejante Entonces Curfim Maldijo A Beren Bajo las nubes Y el cielo Vete De aquí Le dijo Y que encuentres Una muerte Pronta Y amarga Kelegorn Lo puso Junto a él Sobre la montura Y los hermanos Se prepararon Para alejarse Y Beren Se volvió Y no les prestó Atención Pero Curfim Lleno de venganza Y malicia Tomó el arco De Kelegorn Y disparó Mientras avanzaban Y la flecha Estaba destinada A Lucien Juan Juan saltó Y la atrapó Con la boca Pero Curfim Disparó otra vez Y Beren Saltó Delante De Lucien Y el dardo Lo hirió En el pecho Se cuenta Que Juan Persiguió A los hijos De Feanor Y que ellos Huyeron Atemorizados Y al volver Le trajo A Lucien Una hierba Del bosque Y con esa hoja Ella restañó La herida De Beren Y por medio De sus artes Y de su amor Lo curó Y así Por fin Volvieron a Doniaz Allí Beren Desgarrado Entre el juramento Y su amor Y sabiendo Que ahora Lucien Estaba a salvo Se levantó Una mañana Antes de que El sol Asomara Y la encomandó Al cuidado De Juan Luego partió Con gran angustia Mientras ella Aún dormía Sobre la hierba Cabalgó Rápido Otra vez Hacia el norte Hacia el paso Del Sirion Y al llegar A los bordes Del Taur No Ofuin Miró a través Del yermo De Anfauliz Y vio A lo lejos Los picos De Zangor Odrim Allí Soltó Al caballo De Curfin Y le dijo Que abandonara Miedo Y servidumbre Y que corriera Libre Por la hierba Verde En las tierras Del Sirion Entonces Encontrándose Solo Y en el umbral Del último peligro Compuso la canción De la partida En alabanza De Lucien Y de las luces Del cielo Porque creía Que había llegado El momento De despedirse Del amor Y de la luz De esa canción Forman parte Estas palabras Adiós dulce tierra Y cielo del norte Benditos para siempre Pues aquí yació Y aquí corrió Con miembros ligeros Bajo la luna Bajo el sol Luz y antinubiel Tan bella Que ninguna lengua Mortal Puede decirlo Aunque cayese En ruinas Todo el mundo Y se deshiciera Arrojado de vuelta Desvanecido En el viejo abismo Aun así Fue bueno Que se hiciese El crepúsculo El alba La tierra El mar Para que Lucien Fuera Por un tiempo Y cantó En alta voz Sin cuidarse De que alguien Pudiera oírlo Pues estaba Desesperado Y no encontraba Modo de escapar Pero Lucien Escuchó la canción Y respondió Cantando Mientras avanzaba Inadvertida Por los bosques Porque Juan Consintiendo Una vez más Que ella Lo cabalgase Lo había llevado Tras el rastro De Beren Mucho había Reflexionado Juan En algún recurso Que alejara Del peligro A esos dos A quienes amaba Se desvió Por tanto Ante la isla De Sauron Mientras Mientras corrían Otra vez Hacia el norte Y tomó Desde entonces La forma Del espantoso Licántropo Drauglin Y ella La del horrendo Murciélago Zuringüethil Zuringüethil Era el mensajero De Sauron Y acostumbraba A volar A volar A Angband Con forma De vampiro Y los dedos Que sostenían Las grandes Alas Membranosas Terminaban En una Garra De hierro Vestidos Con estos Horribles Atavíos Juan Y Lucien Atravesaron Tau Nufuin A la carrera Y no había Criatura Que no huyera Ante ellos Cuando Beren Vio Que se aproximaban Se sintió Consternado Y se asombró Pues había Oído La voz De Tinúbiel Y pensó Que era Un espectro Y que le estaban Tendiendo Una trampa Pero ellos Se detuvieron Y se quitaron Los disfraces Y Lucien Corrió Hacia él Fue así Que Beren Y Lucien Volvieron A encontrarse Entre el desierto Y el bosque Por un momento Él cayó Y se sintió Contento Pero al cabo De un rato Le rogó Una vez más A Lucien Que interrumpiera El viaje Tres veces Maldigo ahora Lo que le juré A Thingol Dijo Y preferiría Que me hubiera dado Una muerte Menegroth Antes que conducirte A la sombra De Morgoth Entonces Por segunda vez Juan habló Con palabras Y aconsejó A Beren Diciendo Ya no puedes Salvar a Lucien De la sombra De la muerte Porque por amor Se ha sometido A ella Quizás Quieras Apartarte De tu destino Y llevarla Al exilio Buscando en vano La paz Mientras te dure La vida Pero si no Reniegas De tu destino Entonces Por fuerza Lucien Habrá De morir Sola Y desafiará Contigo El destino Que te aguarda Desesperanzado Pero no seguro No tengo Más consejos Para ti Ni tampoco He de seguir Tu camino Pero mi corazón Predice Que encontrarás Algo Ante las puertas Y que yo Lo veré Todo lo demás Me es oscuro No obstante Puede que nuestros Tres caminos Lleven de vuelta Doriath Y que volvamos A vernos Antes del fin Entonces Velen Advirtió Que Lucien No podía Ser apartada Del destino Que se les había Impuesto Y ya no Trató De disuadirla Por consejo De Juan Y las artes De Lucien Tomó Entonces La forma De Drauling Y ella La del horror Alado De Zuringüethil Velen Tenía Todo el aspecto De un licántropo Excepto Los ojos En los que Brillaba Un espíritu Sombrío Pero limpio Y hubo Horror En su mirada Cuando vio Junto a él A una criatura Semejante A un murciélago Que se la Aferraba Al lomo Con unas alas Arrugadas Entonces Aullando Bajo la luna Descendió A saltos Por la colina Y el murciélago Guiaba Y revoloteaba Sobre él Pasaron Por todos Los peligros Hasta que Luego Del largo Y fatigoso Camino Llegaran Cubiertos De polvo Al valle Terrible Que se extiende Ante las puertas De De Angland Junto al camino Se abrían Unas grietas Negras Por donde Asomaban Unas serpientes Ondulantes Los acantilados Se levantaban A un lado Y al otro Como muros Fortificados Ante Ante ellos Estaba El portal Inexpugnable Un arco Ancho Y oscuro Al pie De la montaña Por encima De él Se alzaba Un risco De mil Pies De altura Allí Los ganó El desánimo Pues ante Las puertas Había un guardián Del que No habían Tenido Hasta entonces Ninguna noticia A Morgoth Le habían Llegado Rumores Sobre No sabía Qué Designios De los Príncipes De los Elfos Y siempre Se oían En las Veredas Del bosque Los aullidos De Juan El gran Perro De guerra Que Hacía mucho Habían Soltado Los Valar Entonces Morgoth Recordó El hado De Juan Y escogió A uno De sus Cachorros De la raza De Drauling Y lo alimentó De su propia Mano Con carne Viviente Y puso En él Su poder El lobo Creció De prisa Hasta que No pudo Arrastrarse Dentro De ningún Cubil Y hacía Enorme Y hambriento A los pies De Morgoth Allí El fuego Y la angustia Del infierno Entraron En él Y desarrolló Un espíritu Devorador Atormentado Terrible Y fuerte Carcharoth Fauces Rojas Se lo llamó En las historias De aquellos Días Y Anfa Uglir Las quijadas De la sed Y Morgoth Lo tenía Despierto A las puertas De Anban Por temor De que Huan Viniera Ahora bien Carcharoth Los vio A lo lejos Y titubeó Porque la noticia De la muerte De Drauling Había llegado A Anban Hacía ya Mucho tiempo Por tanto Cuando se acercaron Les cerró El paso Y les ordenó Que se detuvieran Y se les acercó Con aire amenazante Oliendo Algo extraño En el aire Alrededor Pero de pronto Algún poder Ancestral Heredado De la raza Divina Poseyó A Lucien Y despojándose Del inmundo Disfraz Avanzó Pequeña Ante el poderoso Carcharoth Pero radiante Y terrible Levantó La mano Y le ordenó Que durmiera Diciendo Oh espíritu Engendrado Del dolor Cae ahora En la oscuridad Y olvida Por un momento El espantoso Destino De la vida Y Carcharoth Cayó Como herido Por el rayo Entonces Beren y Lucien Atravesaron El portal Y descendieron Las escaleras Laberínticas Y juntos Llevaron a cabo La más grande De las hazañas Jamás intentada Por hombre O por elfo Alguno Porque llegaron Hasta el trono De Morgoth En el más profundo De los recintos Un palacio Sostenido Por el horror Iluminado Por el fuego Y repleto De armas De tormento Y muerte Allí Beren Se escabulló En forma De lobo Bajo el trono Pero Lucien Perdió El disfraz Por voluntad De Morgoth Que le clavó La mirada Y ella No se amilanó Dijo Como se llamaba Y ofreció Cantar Ante él A la manera De un trovador Entonces Morgoth Al ver La belleza De Lucien Concedió Pensamientos De una malvada Lujuria Y un designio Más oscuro Que ninguno Que hubiese Albergado En el corazón Desde que Huyera De Valinor Así fue Burlado Por su propia Malicia Porque la observaba Dejándola libre Por un rato Complaciéndose Secretamente Sus propios Pensamientos Entonces De súbito Ella escapó A los ojos De Morgoth Y empezó A cantar Desde las sombras Una canción De tan Sobrecogedora Belleza Y de un poder Tan encegador Que él No pudo Dejar De escucharla Y se quedó Ciego Y volvía Los ojos A un lado A otro Buscando A Lucien Toda la corte Yacía ahora Adormilada Y todos los fuegos Vacilaron Y se extinguieron Pero los Silmarils En la corona De Morgoth Refugieron De pronto Como llamas Blancas Y el peso De la corona Y de las joyas Le dobló La cabeza Como si sobre ella Llevara el mundo Cargado Con un peso De inquietud De dolor Y de deseo Que ni siquiera La voluntad De Morgoth Podía soportar Entonces Lucien Sosteniéndose El vestido Alado Saltó Al aire Y su voz Descendió Como la lluvia Sobre los lagos Profunda Y oscura Echó la capa Ante los ojos De Morgoth Y los unió En un sueño Tenebroso Como el vacío Exterior Por el que Una vez Él había Andado Solo De pronto Morgoth Cayó Como un monte Que se derrumba Y arrojado Como el rayo Fuera del trono Quedó postrado Boca abajo Sobre los suelos Del infierno La corona Se le soltó De la cabeza Y rodó Retumbando Todo estaba Quieto Alrededor Como una bestia Peren Yacía En el suelo Pero Lucien Lo despertó Tocándolo Con la mano Se sacó El disfraz De lobo Y esgrimió El cuchillo Angrist Y de las Garras De hierro Que lo sostenían Quitó Uno De los Silmarils Cuando lo tuvo En la mano Cerrada El resplandor Le atravesó La carne Y la mano Se le convirtió En una lámpara Encendida Pero la joya No se resistió Y no le hizo Daño A Beren Se le ocurrió Entonces Que iría Más allá De lo exigido Por el juramento Y que se llevaría De Arampan Las tres joyas De Feanor Pero no era Es el destino De los Silmarils El cuchillo Angrist Se partió Y un fragmento De la hoja Hirió a Morgoth En la mejilla Morgoth Gruñó Y se agitó Y todas las huestes De Arampan Se movieron En sueños Entonces El terror Ganó A Beren Y a Lucien Y huyeron Despavoridos Y sin disfraces Solo deseando Ver la luz Una vez más No fueron Estorbados Ni perseguidos Pero las puertas Cerraban La salida Porque Carcharoth Había despertado Y estaba ahora Erguido de cólera Sobre el umbral De Arampan Antes de que Se dieran cuenta Él los vio Y les saltó Encima Mientras corrían Lucien Estaba agotada Y no tuvo tiempo Ni fuerza Para rechazar Al lobo Pero Beren La cubrió Con el cuerpo Y en la mano derecha Sostuvo en alto El Silmaril Carcharoth Se detuvo Y por un instante Tuvo miedo Vete Y corre Gritó Beren Porque he aquí Un fuego Que te consumirá Y junto contigo A todas Las criaturas Malvadas Y puso El Silmaril Ante los ojos Del lobo Pero Carcharoth Miró La joya Sagrada Y no se acobardó Y el espíritu Devorador Que tenía Dentro Despertó En un fuego Súbito Y abriendo Las fauces Mordió De pronto La mano De Beren Y la arrancó De la muñeca En ese momento Una llama De angustia Le ardió En las entrañas Y el Silmaril Le quemó La carne Maldita Aullando Huyó Delante De ellos Y los muros Del valle De las puertas Retumbaron Con el clamor Atormentado De Carcharoth Tan terrible Se volvió En su locura Que todas Las criaturas De Morgoth Que moraban En ese valle O que andaban Por los caminos Que allí conducen Huyeron Lejos Porque mataba A toda criatura Viviente Con que tropezaba E irrumpió Desde el norte Llevando la ruina Sobre el mundo De todos Los terrores Llegados A Beleriand Antes de la caída De Angband La locura De Carcharoth Fue el más Despactoso Porque el poder Del Silmaril Estaba escondido En él Ahora bien Beren yacía Desmayado Junto a las Poderosas Puertas Y la muerte Se le acercaba Porque había Veneno En los colmillos Del lobo Lucien Extrajo Con los labios El veneno Y a un desfalleciente Intentó Restañar La espantosa Herida Pero detrás Y en los abismos De Angband Crecía el rumor De una gran Cólera Y las huestes De Morgoth Habían despertado Fue así Que la búsqueda Del Silmaril Pudo haber Terminado En ruina Y desesperación Pero en ese momento Aparecieron Sobre los muros Del valle Tres aves Poderosas Volaban Hacia el norte Con alas Más rápidas Que el viento Todas las bestias Y aves Tenían ya noticias Del viaje Y del apuro De Beren Y el mismo Huan Les había pedido Que lo ayudaran Vigilando Altas Por sobre El reino De Morgoth Volaron Thorondor Y las otras Águilas Y al ver La locura Del lobo Y la caída De Beren Bajaron Deprisa Al tiempo Que los poderes De Angband Despertaban De las faenas Del sueño Entonces Alzaron A Lucien Y a Beren De la tierra Y los llevaron Allá arriba Entre las nubes Bajo ellos De pronto Retumbó El trueno Rebotaron Los rayos Y temblaron Las montañas Zangor Odrim Echó fuego Y humo Y unas centellas Llameantes Fueron arrojadas Muy lejos Y cayeron Arruinando Los campos Y los Noldor En Hidlum Se estremecieron Pero Thorondor Seguía un camino Muy alto Sobre la tierra En busca De los senderos Celestes Donde el sol Brilla todo el día Sin velos Y la luna Se mueve En medio De estrellas Sin nubes De este modo Pasaron rápido Sobre Thor Nufauklith Y sobre Thor Nufuin Y llegaron Al valle Escondido De Tungaden No había Allí Nubes Ni niebla Y mirando Allí abajo Lucien Vio a lo lejos Como una luz Blanca Difundida Por una joya Verde El resplandor De Gondolin La Bella Donde moraba Turgon Pero lloró Porque pensó Que Beren Moriría Sin duda Pues no hablaba Ni abría Los ojos Y nada Sabía De este vuelo Por fin Las águilas Los depositaron En las fronteras De Thorias Y llegaron Al mismo valle Pequeño Del que Beren Había partido Escondidas Y desesperado Mientras Lucien Dormía Allí Las águilas La dejaron Al lado De Beren Y volvieron A los altos Nidos De Krisa y Grimm Pero Juan Vino En ayuda De Lucien Y juntos Asistieron A Beren Como antes Le curara A ella La herida Abierta De Kurfin Pero esta herida Era terrible Y emponzoñada Durante Mucho tiempo Yació Beren Y su espíritu Erraba Por los oscuros Límites De la muerte Conociendo Siempre Una angustia Que le perseguía De sueño En sueño Entonces De pronto Cuando la esperanza De ella Casi se había agotado Beren despertó Y al mirar Hacia arriba Vio hojas Contra el cielo Y oyó Bajo las hojas A Lucien Junto a él Que cantaba Con una voz Suave y lenta Y era Primavera Otra vez En adelante Beren Fue llamado El chamión Que significa El manco Y llevaba El sufrimiento Grabado En la cara Pero por fin Fue devuelto A la vida Por el amor De Lucien Y se puso En pie Y juntos Caminaron Por los bosques Una vez más Y no se apresuraron A abandonar Ese sitio Porque les parecía Bello Lucien En verdad Deseaba Errar al aire Libre Y no regresar Nunca Olvidada De la casa Y la gente Y de toda La gloria De los reinos De los elfos Y entonces Beren Se sintió Feliz Pero durante Mucho tiempo No pudo olvidar El juramento De que volvería A Menegroth Y que no siempre Tendría apartada A Lucien De Zingol Porque se atenía A la ley De los hombres Creyendo peligroso Hacer caso omiso De la voluntad Del padre Salvo en extrema Necesidad Y le parecía También inadecuado Que alguien De tan real linaje Y tan hermosa Como Lucien Viviera siempre En los bosques Como los rudos Cazadores Entre los hombres Sin casa Ni honor Ni las cosas bellas Que deleitaban A las reinas De los Eldani Por tanto Al cabo de un tiempo La persuadió Y abandonó Aquellas tierras Ignoradas Y llegó A Dorias Conduciendo A Lucien De vuelta Al hogar Así lo quería El destino En Dorias En Dorias Habían transcurrido Días de pesadumbre La congoja Y el silencio Habían ganado A todos Cuando Lucien Se perdió Mucho tiempo La buscaron En vano Y se dice Que por entonces Daeron El bardo De Zingol Desapareció De la ciudad Y no fue Vista Nunca más Él era el que Hacía la música De la danza Y el canto De Lucien Antes de que Beren Viniera a Dorias Y él La había amado Y había puesto Todos sus pensamientos De amor En la música Así llegó A ser el más Grande De todos Los bardos De los elfos Al este Del mar Aún de mayor Renombre Que Maglor Hijo de Feanor Pero en busca De Lucien Desesperado Erró Por caminos Extraños Y pasando Sobre las montañas Bajó al este De la tierra media Donde por muchas Edades Lamentó Junto a las aguas Oscuras La suerte De Lucien Hija de Zingol La más bella De todas Las criaturas Vivientes En esa ocasión Zingol Recurrió A Melian Pero ella No quiso Aconsejarle Más Y dijo Que el destino Que él había Concebido Tenía que obrar Hasta el fin Y que por ahora No podía Hacer otra cosa Que esperar El tiempo Oportuno Pero Zingol Se enteró De que Lucien Se había ido Muy lejos De Dorias Porque llegaron En secreto Mensajeros De Kelegorn Como ya se había Dicho Diciendo que Felagund Había muerto Y que Beren había muerto Pero que Lucien Estaba en Nargothrond Y que Kelegorn La desposaría Entonces Zingol Montó en cólera Y envió espías Con intención De combatir Contra Nargothrond Y así se enteró De que Lucien Había huido Otra vez Y que Kelegorn Y Kurfin Habían sido Expulsados De Nargothrond Entonces dudó De sus propios Propósitos Pues no tenía Fuerzas suficientes Para atacar A los siete hijos De Feanor Pero envió Mensajeros A Himring Solicitando ayuda En la busca De Lucien Ya que Kelegorn No la había Enviado A la casa De su padre Ni había logrado Retenerla En sitio seguro Pero en el norte Del reino Los mensajeros Se toparon Con un peligro Súbito E insospechado En vestida De Karcharoth El lobo De Angband En su locura Había venido Furioso Desde el norte Y pasando Por el lado Oriental De Taur Nufuin Descendió Desde las fuentes De Lesganduin Como un fuego Destructor Nada Lo estorbaba Y el poder De Melian En los límites De la tierra No lo detuvo Porque lo empujaba El destino Y el poder Del Silmaril Que lo atormentaba Dentro Así Rumpió En los bosques Inviolados De Doriath Y todos Huyeron Aterrados De los mensajeros Solo escapó Mablung Principal capitán Del rey Y fue el quien Llevó Las terribles Nuevas A Thingol A esa hora Oscura Volvía Beren Y Lucien Apresurados Desde el oeste Y la noticia De que se acercaban Iba delante De ellos Como el sonido De una música Que el viento Arrastra Hacia las casas Sombrías Donde los hombres Están Aconvocados Llegaron Por fin A las puertas De Menegroth Y una gran multitud Los seguía Entonces Beren Condujo a Lucien Ante el trono De Thingol Su padre Y Thingol Miró asombrado A Beren A quien creía Muerto Pero no Lo amaba A causa De los dolores Que había traído Sobre Doriath Pero Beren Se arrodilló Ante él Y dijo Vuelvo Según La palabra Dada Vengo A reclamar Lo mío Y Thingol Respondió Que es De tu cometido Y de tu voto Pero Beren Dijo He cumplido Con él Tengo En este mismo Momento Un Silmaril En la mano Entonces Thingol Dijo Muéstramelo Y Beren Tendió La mano Izquierda Abriendo Lentamente Los dedos Pero estaba Vacía Luego Levantó El brazo Derecho Y desde ese Momento Él mismo Se dio El nombre De Camlost La mano Vacía Entonces Se dulcificó El ánimo De Thingol Y Beren Se sentó Ante el trono A la izquierda Y Lucien A la derecha Y contaron La historia De la misión Mientras todos Escuchaban Y estaban Asombrados Y le pareció A Thingol Que este hombre No se parecía A ningún otro Hombre mortal Y que se contaba Entre los grandes De Arda Y que el amor De Lucien Era algo nuevo Y extraño Y entendió Que el destino De ambos No podría ser Estorbado Por ningún poder En el mundo Por lo tanto Cedió Y Beren Tomó la mano De Lucien Ante el trono De su padre Pero entonces Una sombra Cayó Sobre la alegría De Doriath Que celebraba El regreso De Lucien La Bella Porque al enterarse De la causa De la locura De Carchanoth La gente Tuvo todavía Más miedo Advirtiendo Que el peligro Estaba cargado De terrible poder Por causa De la joya Sagrada Y que difícilmente Podría ser Evitado Y Beren Al enterarse De la embestida Del lobo Comprendió Que no había Cumplido Aún Su cometido Por tanto Como Carchanoth Se acercaba Cada día Más A Menegroth Se prepararon Para la caza Del lobo De todas Las persecuciones De bestias Que aparecen En los cuentos La más peligrosa A esa cacería Fueron Juan El perro De Valinor Y Mablung El de la mano Pesada Y Bélegar Cofirme Y Berener Chamion Y Zingol Rey de Doriath Cabalgaron En la mañana Y cruzaron El río Esganduin Pero Lucien Se quedó Atrás A las puertas De Menegroth Una sombra Oscura La cubrió Y le pareció Que el sol Había enfermado Y se había Vuelto negro Los cazadores Giraron Hacia el este Y luego Hacia el norte Y siguiendo El curso Del río Encontraron Por fin A Carcharoth El lobo En un valle Oscuro Bajo el lado Norte De la empinada Cascada Del Escalduin Carcharoth Bebía al pie De la cascada Apaciguando Una sed Devoradora Y aulló Y así Lo descubrieron Pero él Aunque vio Que se acercaban No se dio Prisa En atacarlos Quizás Una astucia Demoníaca Había despertado En él Cuando las dulces Aguas Del Escalduin Le quitaron El dolor De momento Y mientras Los cazadores Venían cabalgando Se escabulló En un profundo Matorral Y allí Se quedó Escondido Pero ellos Montaron Guardia Todo alrededor Y esperaron Y las sombras Se alargaron En el bosque Beren Esperaba Junto al rey Thingol Y de pronto Advirtieron Que Juan Ya no estaba Con ellos Entonces Un gran Bramido Se oyó En la espesura Porque Juan Impaciente Y con deseos De ver al lobo Se había adelantado A buscarlo Pero Carcharoth Lo evitó E irrumpiendo De entre los espinos Se abalanzó De súbito Sobre Thingol Rápidamente Beren Avanzó Ante él Con una lanza Pero Carcharoth Lo hizo A un lado Y lo derribó Mordiéndolo En el pecho En ese instante Juan saltó Desde la espesura Sobre el lomo Del lobo Y cayeron Juntos Luchando Ferozmente Y nunca Hubo Una batalla Entre perro Y lobo Que igualara A esta Porque en los Ladridos De Juan Se oía La voz De los cuernos De Orme Y la ira De los balar Y en los Aullidos De Carcharoth Estaba El odio De Morgoth Y una malicia Más cruel Que dientes De acero Y las rocas Se partieron Por el clamor Y cayeron Desde lo alto Interceptaron Las cascadas De Les Galduin Allí Lucharon A muerte Pero Thingol No hacía Ningún caso Porque se había Arrodillado Junto a Beren Al ver Que estaba Malherido En ese momento Juan mató A Carcharoth Pero allí En los bosques Entrelazados De Doriath Su propio destino Desde tanto atrás Pronunciado Tuvo cumplimiento Y estaba herido Mortalmente Y el veneno De Morgoth Entró en él Entonces Se acercó Y cayendo Junto a Beren Habló por tercera Vez Con palabras Y le dijo Adiós A Beren Antes de morir Beren No habló Pero puso Su mano Sobre la cabeza Del perro Y así Se despidieron Mablung Y Beleg Acudieron De prisa En la ayuda Del rey Pero cuando Vieron lo sucedido Arrojaron A un lado Las lanzas Y lloraron Luego Mablung Sacó Un cuchillo Y abrió El vientre Del lobo Y por dentro Parecía Todo Consumido Como si hubiera Sido Abrasado Con fuego Aunque La mano De Beren Que sostenía La joya Estaba todavía Intacta Pero cuando Mablung Iba A tocarla La mano Desapareció Y el Silmaril Estaba allí Desnudo Y las sombras Del bosque Retrocedían Con la luz Entonces Mablung Rápido Y con miedo La tomó Y la puso El la mano Viva De Beren Y Beren Se reanimó Con el contacto Del Silmaril Y lo sostuvo En alto Y le pidió A Zingol Que lo recibiera Ahora Mi misión Está cumplida Digo Y mi destino Ha sido Forjado Y ya no habló Nada más Cargaron A Beren Camlost Hijo De Baragir Sobre una litera De ramas Con Juan El perro lobo A su lado Y cayó La noche Antes de que Hubieran Regresado A Menegroth A los pies De Girilorn La gran Haya Luciens Les salió Al encuentro Andando lentamente Y algunos Llevaban Antorchas Junto a la litera Allí Abrazó A Beren Y lo besó Pidiéndole Que le esperara Más allá Del mar Occidental Y él La miró A los ojos Antes de que El espíritu Lo abandonara Pero la luz De las estrellas Desapareció Y la oscuridad Cayó Aún sobre Lucien Tinumiel Así terminó La búsqueda Del Silmaril Mas la balada De Leithian Liberación Del cautiverio No termina Porque el espíritu Porque el espíritu De Beren A requerimiento De Lucien Se demoró En las estancias De mandos Resistiéndose A abandonar El mundo Mientras ella No fuera A decir Un último Adiós A las Lóbregas Costas Del mar Exterior En el que Se internan Los hombres Que mueren Para no Volver Nunca más Pero el espíritu De Lucien Se oscureció Y por último Huyó Volando Y su cuerpo Quedó tendido Sobre la hierba Como una flor Tronchada De súbito Y que por un tiempo No se marchita Entonces El invierno Como si fuera La edad Cana De los hombres Mortales Descendió Sobre Zingol Pero Lucien Llegó A las estancias De mandos Donde están Los sitios Designados Para los Eldali Más allá De las mansiones Del occidente En los confines Del mundo Allí Los que esperan Se sientan A la sombra Del pensamiento De los Eldali Pero la belleza De Lucien Era mayor Que la de ellos Y tenía Un dolor Más profundo Y se arrodilló Antemando Si le cantó La canción De Lucien Antemandos Fue la más hermosa De las compuestas En palabras Y la más triste Que nadie Haya escuchado Jamás Inalterada Imperecedera Se la cantaba Todavía en Valinor Más allá De los oídos Del mundo Y al escucharla Los Valar Se entristecen Porque Lucien Compuso Dos temas El dolor De los elfos Y la congoja De los hombres Los dos Linajes Que hizo Ilúvatar Para que morasen En Arda El reino De la tierra En medio De las estrellas Innumerables Y cuando Lucien Se arrodilló A los pies De mandos Sus lágrimas Cayeron Como la lluvia Sobre la piedra Y mandos Se conmovió El que nunca Así Se conmoviera Antes Y que nunca Así Se conmovió Después Por tanto Convocó A Beren Y como Lucien Se lo había dicho A la hora De la muerte Volvieron A encontrarse Más allá Del mar Occidental Pero mandos No tenía Poder Para retener A los espíritus De los hombres Muertos Dentro De los confines Del mundo Después De que esperaran Un tiempo Ni podía Cambiar El destino De los hijos De Ilúvatar Por tanto Fue Ante Mangue Señor De los Valar Que gobernaba El mundo Bajo la ejida De Ilúvatar Y Mangue Buscó Consejo En lo más Íntimo De su propio Pensamiento Donde se revelaba La voluntad De Ilúvatar Esta es La alternativa Que ofreció A Lucien Por causa De sus Fatigas Y sus Dolores Podría Abandonar Amandos E ir A Valinor Para morar Allí Hasta el fin Del mundo Entre los Valar Y olvidar Todas Las penas Allí No la Seguiría Meren Porque No les Estaba Permitido A los Valar Evitarle La muerte Que es El don De Ilúvatar A los Hombres Pero La otra Elección Posible Era la Que sigue Regresar A la Tierra Media Y llevar Consigo A Meren Para morar Allí Otra vez Mas Sin Ninguna Seguridad De vida O De alegría Ella Se Volvería Entonces Mortal Y estaría Sometida A una Segunda Muerte Lo Mismo Que Él Y Antes De no Mucho Tiempo Abandonaría El mundo Para siempre Y su Belleza No sería Más Que un Recuerdo En el Canto Este Destino Eligió Lucien Abandonando El Reino Bendecido Y Olvidando Todo Parentesco Con los Que Allí Moraban Así Cualquiera Fuera El Dolor Que Tuvieran Por Delante El Hado De Beren Y Lucien Sería Siempre El Mismo Y Los Dos Senderos Irían Juntos Más Allá De Los Confines Del Mundo Así Fue Que Solo Ella Entre Todos Los Eldali Murió Realmente Y Dejó El Mundo Mucho Tiempo Atrás No Obstante Con Su Elección Los Dos Linajes Se Unieron Y Aunque El Mundo Haya Cambiado Ella Fue La Percursora De Muchos En Quienes Los Eldar Ven Todavía La Imagen De Lucien La Amada A Quien Han Perdido